Un peligro inminente para cientos de transeúntes en el centro de Chiclayo. La caída de diversos árboles a lo largo de 10 cuadras en la avenida Balta ha generado gran alarma entre ciudadanos y autoridades. En estas imágenes se puede observar el momento exacto en que uno de estos árboles cae sorpresivamente en medio de la vereda. Afortunadamente, ninguna persona quedó atrapada bajo las enormes ramas. Si bien se está realizando una obra de mejoramiento a lo largo de toda la avenida, para el alcalde de Chiclayo la mayoría de estos árboles han cumplido con su ciclo de vida, por lo cual manifiesta que también es esencial cambiarlos. Lo que nosotros estamos haciendo es cambiando los árboles que están en riesgo inminente de caída, pero el Poder Judicial nos ha paralizado. Quiere que hagamos una serie de trámites que ya lo hemos hecho, pero no se manifiestan. No lo pueden ni siquiera apodar. No, no podemos. Tienen que estar en el piso y probablemente hacer daño a alguien para poder nosotros intervenir. Frente a esta problemática, algunos transeúntes expresaron su inquietud, tanto por el peligro que representan esos árboles como por la conservación de la flora en la zona. Una parte deben sacarlo, pero a la vez que también con los pajaritos, ya tienen años, también ven, años tienen los árboles ya. Obviamente un árbol no se va a caer de noche a la mañana, han tenido que hacer excavaciones, de repente han hecho un trabajo que ha dañado las raíces del árbol y eso ha provocado que se caiga. Un verdadero riesgo para aquellos que transitan a lo largo de esta avenida, una de las más importantes en Chiclayo, pues a la fecha ya serían más de 30 árboles los que se han caído.